Música Esa vía para todo nuestro público hermoso de San Antonio Música Música Me extraño más que nunca y no sé qué hacer Música Despierta y recuerdo al amanecer Música Me espera otro día por vivir sin ti De regreso no mire en ti, me agapa diferente Me haces faltar a ti Música Música La vida que me pasa siempre tan igual Música El ritmo de la vida me parece mal Música 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 Música